¡Suscríbete! Con un pase por la espalda del escolta y un mate de Tomás Satoransky El Checo terminó con 13 puntos y 16 de valoración El cuadro andaluz consiguió una máxima ventaja de 11 puntos También gracias en parte a los tantos de Marcus Landry Cuando los visitantes parecían estar más cómodos Apareció en el partido Richie Guillén Que fue fundamental junto a Travis Peterson Para la remontada del cuadro gallego que llegó al descanso Dominando por 32 a 31 Tras el descanso, taponazo de Guillermo Ordangómez sobre Mario Delas Pero el conjunto con Postelano siguió mostrando un gran nivel Con Kaspars Bersens como jugador más destacado 10 puntos y 6 rebotes para el letón El cuadro de Moncho Fertández llegó a tener hasta 8 puntos de ventaja Cajasol estaba bloqueado en ataque pero ante el bloqueo ¡Espectáculo! Sensacional al IUP entre Porzingis y Tomás Satoransky Cajasol consiguió un parcial de 8 a 1 para ponerse otra vez por delante en el marcador Y al inicio del último periodo ¡Espectacular al IUP entre Tomás Satoransky y Kristaps Porzingis! El letón fue uno de los mejores del choque con 13 puntos El equipo gallego intentaba reaccionar Y lo hacía con Alberto Corbacho como protagonista En su partido número 100 en la Liga Andesa Consiguió este triple que daba esperanzas a los locales de remontar Aunque finalmente los puntos de Satoransky y Van Fork Acabaron por dar la victoria al equipo sevillano En esta jugada el banquillo local reclamó pasos del jugador estadounidense Una acción que acabó desembocando en dos técnicas A Moncho Fernández que fue descalificado El choque estaba especialmente caliente Pero los sevillanos supieron mantener la cabeza fría Y con 27 puntos en el último cuarto Certificaron una victoria que les hace subir hasta la sexta plaza Y seguir soñando con jugar el playoff ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!